...y presentar donde trabajamos nosotras y presentar lo que estamos realizando y en los proyectos en los que estamos inmersos, que el Ministerio nos ha apoyado. Presentamos ahora el producto, los productos que estamos elaborando con un primer proyecto y estamos en camino con otro proyecto que es una organización de donaciones que el Ministerio nos hizo el contacto y estamos haciendo hornos de secado solar y los estamos elaborando y los íbamos a presentar a la Mesa de Desarrollo a todos los compañeros. Dame del grupo, ¿cuántas integrantes son? ¿Qué es lo que producen? El grupo, somos tres integrantes al principio y se han unido compañeras. Y la idea es elaborar con los excedentes, todas son mujeres rurales que trabajan, tienen producción y la idea era elaborar con los excedentes que no se pueden vender en el mercado y bueno, está la necesidad de querer aprovechar todo. Lo que más estamos haciendo es mermelada de frutilla y salsa pisera porque es lo más excedente. También ahora estamos haciendo conservas de boniato en almíbar y dulce de zapallo. Esas son las que estamos haciendo, son los excedentes del invierno que estamos comenzando ahora. La frutilla y el tomate fueron los del verano y que lo estamos ya elaborando. Trabajamos en un taller con Leticia Cicero que nos enseñó a elaborar, a tener técnicas y bueno, con eso logramos la mermelada de frutilla y después lo otro hemos realizado nosotros también. La salsa pisera también la hicimos con Leticia y ahora estamos haciendo con otras compañeras que sabían de conservas. Nos enseñaron también a trabajar el boniato y el zapallo. Hablábamos que de estas mesas muchas veces surgen posibilidades de poder concretar proyectos, que no ser por esta financiación y demás y este apoyo no se podrían hacer. Claro, en realidad muchas de ellas, de las otras compañeras, pertenecen a un grupo de productores, le dicen el grupo grande, que son pequeños productores, pero le dicen grupo grande porque son parejas y de ahí, en estos contactos con la mesa de desarrollo, se planteó la idea y han hablado con las muchachas del ministerio y se presentó este proyecto y bueno, nos dieron la posibilidad, algunas nos incluimos y bueno, acá estamos elaborando. ¿Para adquirir esos productos se pueden contactar con ustedes acá, me imagino? Sí, sí, ahora presentamos los bollones con un celular que justo es el mío, pero si no también estamos con la idea también de presentar alguna página web, una página de Facebook, y si no acá, en la serie, o con cualquiera de ellas también se pueden contactar y adquirir los productos.